Cada día que pasa más yo te quiero No me pidas que te olvide porque moriría De la pena de no tenerte a mi lado Eso sería mi fin en este mundo ¡Toni vos! Y este corazoncito late cada 20 de enero Y nos vamos a bailar a la cuna de la tunantara Yaullos Cauta ¡Jis! 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 ¡Jos! ¡Jas! ¡Jurria! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.